Muy buenos días, saludar la presencia de nuestras autoridades, sabemos de que por estos últimos días del año son muy atreados los trámites que tienen ustedes como autoridades políticas y distintivas que hacer agradecer esa experiencia que han tenido para nosotros, para las cooperativas en la Catarina de estar presentes por día de hoy, un sincero agradecimiento señores directivos, señores asociados de nuestra gran cooperativa, señores funcionarios, trabajadores, colaboradores, todos señores miembros de la empresa que hizo realidad este local, el señor supervisor también, por la bienvenida y bueno, rescatar un poquito la historia desde la concepción de la compra y adquisición de este local que a muchos de nosotros nos trae recuerdos, a mí me trae recuerdos de la niñez, cuando muy pequeño yo venía a recibir a mis familiares cuando venían de viaje, especialmente la ciudad de Lima este local pertenecía a la empresa por mí seguramente que a muchos de ustedes también les traerá muchos gratos recuerdos despedidas quizás de aquellos viejos moquehuanos que utilizaban a esta empresa en su recorrido, en su travesía bien, esta agencia la compramos hace tres años, este local los trámites, los proyectos que teníamos para nosotros poder gestar una construcción aquí se iban y venían, desde quizás hacer un hotel, desde quizás hacer un edificio administrativo desde quizás hacer una serie de proyectos que teníamos al final fuimos acarrizando nuestras ideas, al final fuimos consolidando los pensamientos y dijimos, y también, viendo la billetera como se dice quedamos en que este local se iba a hacer una refacción una refacción tratando de que sea lo más moderno posible como ustedes pueden apreciar y luego en el recorrido que harán en unos momentos más con nuestro supervisor de la obra se darán cuenta es que logramos de que esta agencia anteriormente de una empresa de transportes se vea convertida en una moderna agencia financiera y sobre todo que traiga el confort necesario para nuestros asociados para todas las personas usuarias como también para nuestros trabajadores y funcionarios que elaborarán en esta agencia ¿Por qué hacer una agencia nueva en la ciudad de Boqueba? ¿Por qué un nuevo local? A la fecha nosotros somos o mantenemos más de 23.000 asociados a nivel de la región sur de los cuales 12.900 se encuentran en la ciudad de Boqueba ustedes verán todos los socios que nos visitan en la calle Boqueba en el portal legendario de todos los que he hecho que son de que hay días en que se congestiona de tal manera de que sentimos ya la necesidad de tener una agencia nueva un nuevo local para poder realizar nuestras operaciones dado por la hora dado por el tiempo y dado sobre todo por la unidad no nos equivocamos cuando planteamos a nuestro consejo de administración en aquella oportunidad el adquirir este local y digo no nos equivocamos porque empezamos a ver de que no solamente nosotros hayamos puesto el ojo en esta zona sino muchas de las instituciones financieras que están en la región Boqueba también lo hicieron y nosotros podemos ver que esta zona se está convirtiendo ya en un centro financiero de la ciudad de Boqueba un pequeño centro financiero de la ciudad de Boqueba y Santa Catalina no podía dejar de estar presente en esta zona entonces nosotros con este confort hay acondicionado que la provincia existió Gracias.